Música Se aplica la teoría del maestro Resultadista Tenemos resultados, estamos clasificados Como siempre dice el maestro, paso a paso Lo pido, lo pido, vamos a repasar el samarro Y Dios quiere El comentario fue un partido un poco aburrido Pero Uruguay tenía que haber jugado un poco mejor La verdad que faltó Música 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 Nos costó, nos costó por todos los partidos que a Uruguay le tocan Nunca vamos a ganar por goleadas Siempre tenemos que trabajar y trabajarlos mucho Pero lo más importante es estar clasificados en la Santaifyna Música Uruguay clasifica junto con Rusia Hay que definir primero y segundo puesto ahora Arriba Música ¡Gracias!